¡Muy buenas y sean bienvenidos a la cadena hispana! Y os hablaré sobre Xtreme LOL No, mejor aún Vosotros conocéis el dicho de... Una imagen vale más que mil palabras Entonces... ¿Cuánto vale un vídeo? ¡Gaming! ¡Clásicos! ¡Voz sexy! Eh, eh, olvido de eso último ¡Miedo! Y muchos, muchos indies ¡Muchos indies! Todavía no sabéis a quién tenéis que buscar ¡Oh, mierda! Hola y saludos a todos Aquí os traigo hoy algo diferente Es el canal de Itzmista, ¿vale? El cual pues es un chaval que como veis pues sube videoblog Y bueno, pues por ejemplo ahí veis su especial 500 suscriptores En el que salen sus subs hablando y tal De que les parte su canal y todo Y aquí a la derecha tenéis el especial de 400 suscriptores Eh, en el que te explica como tienes que hacer para participar Y luego también tenéis el video después del verano Las clases El cual pues yo lo he visto y me ha gustado mucho Es muy bueno, es muy gracioso y tal Así que verlo Y bueno, ya sabéis que tenéis que hacer Suscribiros O moriréis entre terribles sufrimientos y agonías Por Diarrea Crónica ¿Te gustan los Warzuts? ¿Te gustan los juegos de conducción? ¿Te gustan las noches de Battlefield dando caña a guiris? Pues apúntate el canal de Apache Gabriel Donde tendrás estos gameplays y muchísimo más Warzuts de Bioshock De Buró Juegos de conducción como Grid 2 Test Drive Unlimited 2 Prepárate para la nueva sensación de juegos Prepárate para Apache Gabriel Muy buenas a todos Vengo a presentar el canal del usuario Sengrad Llamado Vaya M Producciones Canal dedicado al humor En el que tienen una serie llamada Vaya Mierda de programa Ya con dos temporadas Espero que les funcione Porque a mí me ha gustado Espero que a vosotros os guste Y si no tenéis tiempo para verla entera Que yo os la vuelvo a recomendar Podéis pasaros por los Skets Que son también gigantes Son enormes Yo os lo recomiendo Así que nada Espero que os guste su canal Igual que me ha gustado a mí Os lo recuerdo ¿Vale? El nombre se llama Vaya M Producciones No tiene ningún desperdicio Y no os lo deberíais de perder Muy buenas Se habla Delirium 3 Quiero presentaros un canal El cual se dedica a gameplays comentados en su mayoría El canal se llama Sin Cage Mojito Tiene cerca de 500 vídeos Es un canal trabajado Y con mucho contenido Los juegos más recientes Que ha utilizado Sin City League of Legends Final Fantasy X Black Ops 2 Los vídeos más populares que tiene Es un tutorial para configurar Un mando de PS3 para PC Con 3800 visitas League of Legends Con 1772 visitas Y Formula 1 Tiene varios vídeos Con una gran pegada Assassin's Creed La Hermandad Tiene una serie de episodios Bastante buenos la verdad Y también ha grabado Diablo 3 Tiene 138 suscriptores Yo soy uno de ellos Como podréis comprobar Quedaría muy bonito Que le diese al botón Y me suscribiese en directo Pero es un canal Que estoy suscrito hace tiempo Por su actividad, calidad Y gran variedad de vídeos Os recomiendo a todos Que paséis por Sin Cage Mojitos Bienvenidos a DL Irium 3 Estoy haciendo La promoción de este canal Grande A pesar de ser pequeño Lo que más he subido hasta ahora Ha sido GTA V Supongo que Porque es el A lo que está más vicio de ahora Lo que está más de moda Y tal También tiene un Happy Wheels Una guía de la vermedia Un unboxing La prueba de sonido Aquí os dejo su canal Como veis El link es este Y espero que os guste Y chao Bueno gente Estamos aquí Para preparar Una promoción Para Madafaka All 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 Lo primero que diréis ¿Es una chica? Pues claro que es una chica Pero es que os pensabais Que aquí no hay Chica y gamers Y en su canal Podemos ver Gameplays como Resident Evil Tutoriales Unboxing Y un vídeo que me ha gustado Muucho Que es Sacarse un Vsack Con la M3SR Pero ¿Esto quién se lo saca? El R Calla niño Calla ¿Qué hace esta chica Con 27 suscriptores? Oye Te estás pasando por su canal Si no El gato muere Muy buenas Hoy estamos de promoción Y le toca a Sección 141 Bien ¿Qué sube este usuario? Pues sube bastante Gameplays Shooter Royal Duty Battlefield Pero También Como veremos aquí Sube también De Formula 1 Y de coches Que a mi Personalmente me han gustado mucho Ya que yo soy más de eso Bueno Su forma de comentar A mi me gusta Porque le pone muchas ganas Y tiene 147 suscriptores Pero bueno Se merecería más Porque yo creo que vale mucho Este youtuber Venga Lo dicho todo Ya está Pasaos por su canal Su twitter Y nos vemos Buena a todos Aquí Streamloss Comentando Estoy en mi vídeo De la cadena hispana Que realizamos en youtube hispano Y a mi se me asignó Hablar de Mumy Mumy's Place Es un canal En el que trata Principalmente De videoblogs De lugares abandonados Un tema que a mi Me fascinó Desde el primer momento Que lo vi Hay un montonazo De vídeos hechos El último Es un capítulo Impresionante Donde Visita una fábrica Con dos Personas sin hogar Que viven allí Hay restaurantes Cuevas Búnkeres Castillos La verdad Muy recomendable Los 25 capítulos Que tiene De lugares abandonados También tiene Muchos gameplays Unos muy divertidos Como este Que juega con su hermano En el Call of Duty Y rajea mucho Y la verdad Es un canal Muy recomendable Yo os pido Que os suscribáis a él Que seguro Que os encantará Y no os decepcionará Muy buenas a todos Hoy visitamos El canal de TV Pingu Y es que en este canal Podréis encontrar Desde gameplays De Pokémon Dragon's Dogma FIFA 14 The Binding of Isaac Y muchos más La verdad Hay muchísimos Especialmente Me ha gustado Uno En que sale Pingu Entrevistando A nuestro querido Presidente Rajoy Para celebrar Sus 100 suscriptores En su canal La verdad Es que me he partido El culo Bueno Y suscribiros Que es gratis ¿Qué pasa? Soy Itzmixtai Y hoy vengo a hablaros Del canal De Puzzle95 ¿Quién es Puzzle95? Os preguntaréis Pues es un chaval De unos 50 suscriptores Y va subiendo vídeos En Youtube Desde hace un año Es un chaval Que sube vídeos En plan cómicos Los cuales molan bastante A mí especialmente El que más me gustó Fue el de la parodia De ACDF Movies Es un chaval Bastante gracioso Y se curra bastante Sus vídeos Y merece tener Muchísimos más De 50 suscriptores Yo ya me he suscrito Y vosotros ¿A qué esperáis? Puzzle95 No os romperáis No os romperáis CC por Antarctica Films Argentina